Un saludo comunidad estudiantil. El presente video tiene como finalidad tratar de dar solución o de encontrar una solución a los diferentes problemas que se pueden suscitar en la primer fase del registro para el proceso de admisión de la convocatoria 1DEM 2023 que se está llevando a cabo en estas fechas. Pues bien, ya comenzó la primera fase que es la obtención de folio como aspirantes que no es otra cosa que el registro y la carga de documentos la cual va a estar disponible o activa a partir del día 24 de julio hasta el 6 de agosto. Tenemos aproximadamente 12 días para completar esta fase y se pueden suscitar algunos problemas como los que ya han manifestado. No puedes ingresar al portal para llevar a cabo el registro. También hay problemas, sobre todo que la plataforma muestra algún error. También existen problemas con que no puedes cargar un documento en específico y no ves la sección para la carga de documentos, entre otros que se pueden suscitar. Para dar solución de una manera rápida y muy práctica, vamos a llevar a cabo la siguiente mecánica en este video. Te invito a que uses la caja de comentarios y escribe ahí tu problemática lo más detallada posible. También otra acción que debes de realizar, regresa y checa tu pregunta, tendrás seguramente la respuesta. Te invito a que revises la pregunta y comentarios de los demás compañeros porque seguramente a más de una persona le está pasando lo mismo. Si tienes la respuesta ayuda a tus compañeros, es válido que también utilicemos este canal para que nosotros aportemos con lo que podamos, con la experiencia que ya tenemos para dar respuesta a un compañero. Y el último punto que te invito a que hagas, cuando ya termines este proceso, esta primera fase del proceso de admisión, regresa aquí a este video y escribe en un comentario, escribe el hashtag fase1listo seguido del comentario que tú quieras aportar o simplemente con el hashtag fase1listo. Y pues bien, no me queda más que volverte a reiterar a que te suscribas a este canal si es que no lo estás y activas las notificaciones para poderle dar seguimiento a tu problemática que pudieras estar presentando. Y por supuesto, si tienes alguna duda o comentario, como ya dijimos, déjala en la sección correspondiente. Nos vemos en el próximo video tutorial.